Gente del pescador, ¿cómo les va? ¿Vieron que nosotros les presenté la otra vez que teníamos mojarra? Bueno, miren, también tenemos lombrices y damos unas porciones nosotros, ¿ven esto? Es la porción nuestra que damos de lombriz. Miren la lombriz que tenemos acá, miren qué calidad. ¿Ven lo que es una porción de lombriz? Acá lo tienen, miren. Esa es una porción nuestra. Casi 150 gramos de lombriz para que ustedes puedan ir a pescar como corresponde. A un precio realmente descomunal. No me vengan con tarjeta de crédito. Esto lo pagan cash y se dejan de jorobar. Y si quieren, acá tenemos más mojarra, sábalo, tripa de sábalo, corazón, anguila. La anguila la tengo acá, ¿ven? En pequeños daditos cortada. Hay de todo acá en Mariano Pesca para que vayan a pescar. Y próximamente meteremos mojarra viva los días viernes. Los esperamos. No se olviden. Chau.